Estás bien chula, quiero salir contigo Te estás volviendo un soñador muy bueno Max, un soñador muy bueno Ay amigo, si lo veo medio difícil, te voy a ser sincera, tengo novio y un bebé ¿Qué tiene? Tráelos Yo voy a mi destino y voy a ganar Mi familia cuando prueba lo que cociné ¿Qué hace un huérfano en una pizzería? No lo sé, tú dime Pidiendo dos familiares Ay no se han manchado chicos No cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Cuando saliendo del examen de inglés, discuten si era was o were Ay no, cuánta muerte, cuánta destrucción, cómo muere, cómo muere Y tú pusiste Washington ¿Te sabes el juego? ¿Qué es eso? Un perro Si dices la verdad no hace nada, pero si mientes te pega ¿Vale? Vale ¿Cuántos años tienes? Dieciocho ¿Cómo te llamas? Germín ¿Me quieres? Sí ¿Mucho? Muchísimo ¿Alguna vez me has sido infiel? No Puto perro ¿Algún mecánico por aquí? ¿Qué significa cuando esta luz se enciende? ¿Qué significa peligro? ¡Peligo! Las mujeres Ay no se cual debería escoger Los hombres Este porque trae el Pikachu ¡Eso es verdad! Eso es verdad Eso es verdad Contamos con un excelente ambiente laboral El ambiente laboral Ahorcó a su compañera de trabajo Porque no le gustó la música que puso Cuando iba a estudiar Y me bañaba a las 5 de la mañana Dime que eres adicto a la tinta Sin decirme que eres adicto a la tinta Nel No es coca Es harina Cuando vas por primera vez Al Burger King ¡Qué buen servicio! Llevo 9.8 Y no me dejan ni salir al parque Ah no mames Yo salí con 6.1 de secundaria Y me hicieron un pozole Señor ¡Qué suerte tienen algunos! Mi crush Acepta salir conmigo Yo en la cita Se tardó 10 minutos en contestarme Te digo que solo está jugando contigo Se tardó 3 días en contestarme Ah perro La traes vuelta loca Mi brazo después de la vacuna Pongo mi alarma a las 7 am Yo a las 9 am De todo el ganado que tengo Tú eres la que más leche saca Chiquita Me llaman Romeo Pero papá No tenemos maneja Para arreglar la puerta Tú déjamelo a mí No pasa nada Es hermosa Yo viendo la foto de mi ex Mujeres Ay los hombres son tan simples De seguro solo sueñan con conocer A una actriz no por Lo que los hombres soñamos en realidad ¡Yari tuve ese sueño de nuevo! ¡Qué linda cicatriz! Tienes aquí princesa ¿Qué te pasó? Me quité los huevos Baby no te importa ¿No te importa? ¿No te importa que sea hombre? No sale por la cuarentena No bebe por la ley seca ¿Qué le puedo reclamar? Ya se me ocurrirá algo Pero de que lo jodo Lo jodo ¡Corre Forrest! ¡Corre! Mi compa Bésame Yo No porque muerdes Su novia a un lado ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay Los jóvenes de hoy Nacen sabiendo de tecnología Yo ¿Cómo poner en horizontal Solo una hoja de Word? ¡Ja ja ja! Sí soy amigos Sí soy Soy una vergüenza De mi especie Ni con un rastrillo De este tamaño Podrás sacarte los bellos momentos Que viviste conmigo bebé ¡Ay! ¡Qué romántica! Compa José Tu novia parece tabla Pero cuando se encuera Es todo lo contrario ¿Qué dijiste estúpido? ¿Y tú? ¿Cómo verga sabes eso? ¡Acércate viejo! ¡Acércate! Tú me la quitaste Antes era mi novia ¡Ja ja ja! Ah cierto, cierto ¡Ja ja ja! ¡Joventud desenfrenad! A mi amiga se le está inflamando la muela ¿Qué remedios hay para el dolor? Pregunta seria Algo anda mal Güey, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué pasó? El lunes que fui a una fiesta Le pasé mi número a un vato Que porque le gusté Y no mames Me cambió a Movistar ¡Ja ja ja! ¡Ay sí me pasó! Tengo que admitir que su actuación fue perfecta Realmente me engañaron Cuando te empiezas a ligar A la morra de 500 likes 1% de probabilidades 99% de fe Tuve fe ¿Qué era el problema? ¿Qué era el problema? ¿Ah? ¡Ey pero qué mi hermano! ¡Ey! 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 ¡Es hora de pelear! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué va? ¿Qué pasa dale? ¡Estamos pegando mi viejo! ¡Se acabó! ¡Vamos a pelear! Ha superado todos los límites Ha superado todas las barreras del ridículo Mi compañero de cuarto Acaba de terminar de escribir un libro Sobre cómo ganar dinero Y ahora necesita dinero Para publicarlo ¡Ah! Los misterios de la vida Dile que lea el libro ¡Ja ja ja! ¡Que no te burles! Ingeniero ¿Cómo va el avance? ¡El inge! ¡No valió verga! ¡No estás viendo pues! ¡Eh! Cuando por fin te responde A las 3 horas Y lo único que te dice Es sí ¡Ja ja! Si no tienes nada que poner No ponga nada güey No mames Al chile güey Al chile No ponga nada güey Duérmete otro rato güey Hay un tirote en la escuela Un niño raro Que apareció de la nada ¡Apartense! Yo tengo experiencia en Free Fire ¡Ja ja ja! ¡No mames! ¡Su salvador está aquí! Mi amorcito me regala cualquier cosita Automáticamente yo ¡Ada la mala de tu bonita! ¡Gracias! ¡Aloy! ¡Linda! ¡Ada la tu bonita! ¿Tienes novia? Sí, pero es de otra nación ¿De qué nación? De mi imaginación Cuando contradices a tu novia Me desconocí a mí misma Y ofrezco disculpas Se valoran, se respetan Quien de pequeño ¿Te aprendías La tabla de multiplicar Sin ser golpeado por tu jefa? Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nap! ¡Ayuda!